Atento, mira como de muy empecé Con mucha lindica, ya tú sabes que me la la queremos Muchos dicen que le meten, pero son unos soquetes Yo le meto en el bebé porque esto no lo sabe hacer ¿De qué le sirve decir en esto? Que ellos son unos malditos Y que en esto es la movida, ellos son los favoritos Alardean y que se les botan unos tremendos culitos Y esos culitos siempre piden al grito o es altito En este mix con Cris Teca no había grabado aún Porque cada vez que grabamos con Vivo hacemos un boom A que no les guste esto que se vaya de retirada Ya que no lanzando lirica como una medalleta De disparar las balas con Vivo sin creer en nada Y algo que te digo Cris Teca que es muy curioso Ellos dicen que se la la crean pero no van a poder Porque ve yo en la pista se ven demasiado borrosos Mientras tanto nuestros proyectos todos son HD Mira que el brillo en mis letras yo observa como lo cego Hablan de sinceridad, sinceramente yo si puedo Ellos dicen que la humildad va por delante y no es juego Como humildad esa es la matrícula del carro que llevo Yo solo digo lo que pasa y expreso la verdad Y en esto en la cultura veremos quien se destaca Desde pequeño aquí siempre quería cantar Pensé que en mi sueño ya he borado aquí soy tremida lagra Ahora después de esto veremos aquí quien le pone Y me atrevo a decirle a todos ustedes que son tremendos gays En el tema de muchos niveles dije el combo de los fanfarrones Ahora en este yo te digo a enfocarnos de mixtape Tey, Gia, Gua, a enfocarnos de mixtape Tey, Gia, es Teca Crew, el combo de los fanfarrones Demostrando a siempre aquí los dones Teca, Gris, Tito, a enfocarnos Teca Records en la casa, compay Es que siempre marcando las diferencias al lado de este poco de menores Es que somos los pobres, los básicos Es que siempre aquí el Vendigo, el Vendigo en sus canciones Es que somos originales, que ellos siempre buscan decopiar Normal, tal como de cafos que les gusta criticar Y están picaos, están picaos De paso que están dolidos Andan mordidos porque quieren prenderme un lío Pero no lo hacen porque les pega el frío De paso que vivimos la vida como la vive cualquiera Los diferentes que tenemos son las chamas que cuantamente son lo que les da rechera Pero no sean gafos, sin platicas pueden alcanzarnos Pero el día que hagan eso ya nosotros de la música no estamos jubilando Orden a enfocarnos que viene sonando criminal Vamos a impresionar más que un despista en Nueva York Esto no es más que unas simples canciones Los banderas que tienen estas canciones que vienen con el peso de los fanfarrones Tanto que has grabado y todavía sigues estancao Yo con solo dos años que tengo cantado y mira todo lo que he evolucionado Sin ayuda ni contacto, ni favores de sus muestras lacras Nací y solo muero, solo subo, solo y solo me voy directo pa' las altas Así como de pequeño siempre me enseñaron mi padre Que no confíe en nadie, yo era de grande y soy un coño de madre Porque si me das confianza seguramente no confío Porque solamente confío en los míos que conmigo en la calle han pasado frío Porque a la derecha yo siempre llevo y cargo a Dios Cuídame de los supuestos amigos que de la falsedad me cuido yo Yeah, de la falsedad me cuido yo Esteca crew, el 2013 Este es la vega Teca Records en la casa A enfocarnos Big Day Es el combo de los fanfarrones No con video, ponlo otra vez Crecate apostle De enormes ¿Lo ve bien? ¿Lo ve bien? Pono los nuevos gafos No quiero dec geschos No, si Ponlo de nuevo que lo que lo tenemos who mal Quiero decirlo de nuevo, парa coña tu madre, mal dita